Para una persona que es afroecuatoriana se la vive de una manera bastante difícil. Los lugares en los que se te discrimina, por lo general, o los más comunes son los transportes, son los lugares de bastante afluencia como centros comerciales. A los 19 años, Michael Arce ingresó a la Escuela Superior Militar Eloy Alvaro con el sueño de convertirse en el primer general afroecuatoriano del ejército. Yo quería hacer la carrera militar porque primeramente era mi objetivo de vida o mi plan de vida y era uno de mis sueños en ese momento. Los sueños de Michael se convirtieron en pesadilla a causa de los prejuicios raciales. Negro vago. Negro sucio. Negro perezoso. Negro hijo de puta. Eres menos que las mujeres. Lo que pasa es que Arce no se haciaba. Era un sucio. Lo que pasa es que Arce era un perezoso. Las mujeres podían correr más rápido que él y hacían más cosas que él. Y él era un vago. Era un inútil. Esas personas tenían el estereotipo común sobre el afroecuatoriano, que es que los afroecuatorianos somos personas perezosas, sucias, estúpidas, cosas así. O sea, nos veían como alguien o personas inferiores. Para mí fue la repetición, porque vi a mis abuelos, a mi madre, a mis padres, a mis hermanos. Luego sentí yo misma lo que es discriminación. Y luego ver en mi hijo, o sea, se me multiplicó todo. El dolor fue más grande porque ver sus ilusiones rotas, no solamente en el sentido psicológico, sino en el sentido físico también, el maltrato que tenía en todo su cuerpo y lo psicológico. Ese fue el daño más grande que yo vi en mi hijo y que me partió el alma como madre, como ser humano, no admitía que la sociedad siga incurriendo en este tipo de tratos al ser humano. El artículo 11, numeral 2 de la Constitución del Ecuador, garantiza que Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de su etnia. Lugar de nacimiento Lugar de nacimiento Edad Sexo Identidad de género Identidad cultural Estado civil Idioma Religión Ideología Filiación política Pasado judicial Condición socioeconómica Condición migratoria Orientación sexual Estado de salud Portar VIH Discapacidad Diferencia física Diferencia física Ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. Quienes actúen de forma contraria a lo expresado, están cometiendo un delito de odio. Mi hijo, yo vi a una persona capaz, preparada, como cualquier otra persona. Estaba psicológicamente capacitado, físicamente capacitado. Y si él ingresó ahí, tenía derecho. Se ganó el derecho de estar ahí. Y tenía que estar ahí. Pero simplemente los preceptos del racismo aquí en el Ecuador, que el afroecuatoriano es un delincuente, es un vago, es un sucio, es un pobre, que no tiene capacidad para estos sitios y que nació solamente para ser mandadero de los demás. Ese es el pensamiento. Y dije, no, con mis hijos ya no va a pasar eso. Ni con otro hijo de otro afroecuatoriano más. En el 2011, Michael Arce denuncia ante la Defensoría del Pueblo violencia física y psicológica por parte del instructor de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro por ser afroecuatoriano. En la primera parte, los jueces no entendieron cómo funcionaba el delito de odio. Creían que era como un delito común. No entendían que era de prejuicios y estereotipos. Querían ver actos de violencia física. Querían ver actos de sangre. Pero no querían entender que era un problema de prejuicios y estereotipos. Encontrarme con la justicia ecuatoriana ha sido a veces bueno y a veces malo. Todo dependía del juez, dependía de un montón de factores. Hay veces que yo sentí que la justicia realmente estaba haciendo, como su nombre dice, justicia. Y en otras ocasiones que la justicia más bien me hacía a un lado. Me rechazaba y hacía o negaba los hechos. Entonces fue un sabor agridulce. No importa si hay o no señales físicas. No importa si hay o no daños materiales que se puedan percibir por los sentidos. Lo que interesa es que ha habido una conducta discriminatoria porque la esencia de la conducta, el núcleo de la conducta es la discriminación. El tribunal en primera instancia no lo comprendió así. El tribunal de garantías penales quería ver la sangre corriendo por las calles para afirmar que había un delito de odio racial. Luego la Corte Provincial de Justicia sí comprendió el problema que tenía. Y la Corte Nacional, sobre todo, cuando devuelve el expediente a instancia de apelación, hace muy notorio que no se estaba evaluando el caso como tenía que examinarse. El caso no era un caso de violencia física motivada por el odio racial. Era un caso de odio racial que se había manifestado en actos de violencia física, de violencia psicológica y de violencia moral. Y el caso fue tratado finalmente así, lo que en el contexto ecuatoriano es un hecho sin precedentes. Es la primera vez que las Cortes de Justicia del Ecuador examinan este problema desde esa visión de la discriminación como un acto delictivo. Unos jueces, ellos no sabían ni siquiera de qué se estaba tratando este delito de discriminación o delito de odio, como después fue. Porque no conocían el sistema de justicia, de que el delito de odio es penado. Entonces no sabían cómo reaccionar y lo que decían es algo normal. Lo habían como algo normal de que una persona la humille, la pisotee, la golpee, la trate mal. Y como algo normal. Entonces, pero para nosotros como seres humanos no es normal. Estamos en un país con leyes, se sabe que es democracia, entonces es para todos. Seres humanos somos todos y no es justo que por su color de piel una persona trate de menospreciar a otra solamente por el simple hecho de ser diferente. Si tenemos que identificar un mensaje en concreto, yo creo que es esto, es la intolerancia a aquel que por ser distinto al patrón que en su cabeza tienen los oficiales militares de lo que debería ser el militar ecuatoriano, sobre todo el que ocupa un cargo como oficial de las Fuerzas Armadas, tenemos que segregarlo, tenemos que separarlo. Es un mensaje realmente de intolerancia. Pero hay otros mensajes escondidos. Uno de ellos es el racismo, que ya en términos concretos les lleva a pensar a quienes se encuentran en estas estructuras verticales, como son las Fuerzas Armadas y otras instituciones del Estado. Podríamos pensar en la policía, por ejemplo, a que no tienen las mismas capacidades de lucirse, de destacar, de demostrar espíritu militar, quienes no son el blanco, entre comillas, promedio. Que en realidad en nuestro país no existe, porque todos tenemos algún nivel de mixtura, todos somos mestizos en este país al final. Y el otro mensaje muy fuerte que se envió a través del caso, que es muy lamentable, es un mensaje además de machismo, machismo muy marcado. Las comparaciones recurrentes en el contexto de las declaraciones testimoniales, en el contexto de los informes documentados que presentaron las Fuerzas Armadas en el marco del proceso, en respaldo de la conducta de encalada, comparaban a Michael con las mujeres, para decir que los negros son menos que las mujeres. Pero justamente haciendo esta alusión, las mujeres ya son poco, los negros son inclusive menos. Entonces nos dieron a la sociedad un mensaje de machismo muy malsano a nivel de las Fuerzas Armadas, que de un tiempo a la fecha están tratando, se supone, de incorporar a sus filas más mujeres. Entonces ese es otro mensaje que va escondido en la discusión del caso Arce. Y finalmente el otro mensaje muy simbólico, que también está implícito en la forma en que las Fuerzas Armadas trataron el caso, es esto de nosotros estamos más allá del bien y del mal, a nosotros las Cortes no nos pueden juzgar. ¿Cómo puede un civil decirnos que estamos haciendo bien o mal, si ellos no entienden nuestras dinámicas? Los jueces posteriormente, especialmente los de la Corte Nacional, ya empezaron a entender lo que implicaba no solo aplicar ley y legalidad, o lo que llaman legalismo, sino aplicar lo que es justo. Para aplicar lo que es justo deben aplicar principios, y no solo principios, sino también tienen que aplicar fallos internacionales, tratados internacionales de derechos humanos, pero no solo enunciarlos, sino transversalizar los derechos humanos. De esta forma podemos llegar a conseguir justicia antes que legalidad. Cada audiencia volver a repetir, a escuchar lo que le hicieron, lo que le dijeron, cómo él se sentía, ver muchas veces tanta ira en estas personas, es decir, poner inclusive la forma del poder que ellos sostentan contra una familia, fue bastante duro, porque una familia fue la que se enfrentó prácticamente contra un ejército, cosas que no fue así. Nosotros en la denuncia la hicimos contra una persona, pero ellos se la tomaron como que la denuncia era contra un ejército. Y bastante duro, pero la fortaleza la tenemos aquí, porque no queremos que esto siga ocurriendo en este país. Con el informe de la Defensoría, la Fiscalía inicia la indagación previa en mayo de 2012. Para julio del 2013, después de su investigación, la Fiscalía formula cargos por delito de odio contra el instructor teniente Fernando Encalada. Hubo una participación de los colectivos afroecuatorianos, pero no solo de los colectivos, hubo una participación política de los asambleístas, cuando ellos también estuvieron presentes en la audiencia. Es un caso que se hizo absolutamente mediático, porque ellos fueron a los medios en razón de que no se podía guardar como una causa penal, como una causa de crónica roja, de las tantas que hay. Era un caso que trascendía. Y al ser un caso de estos, de que un militar afecte a un afroecuatoriano, esto debía ser sancionado. Y era el mensaje que se enviaba a toda la sociedad, de que no podía hacerlo, de que la justicia por primera vez daba una respuesta, y de que por esta vez ya no van a poder hacer este delito, porque obviamente tiene una sanción. Y eso era lo importante de este caso. Eso era lo que nosotros buscábamos también, que sea sancionado quien haya afectado a una persona de un grupo humano con un delito de odio racial. Después de un largo proceso legal que incluyó dos apelaciones, el 9 de marzo de 2016, la Corte Provincial de Pichincha sentencia al teniente encalada por delito de odio. Fallo que fue ratificado en firme por la Corte Nacional el 5 de julio de 2016. La sentencia incluía una ceremonia de disculpas públicas que debía ofrecer el teniente encalada a Michael Arce en las instalaciones de la ESMIL. ¡Tres ratas por Michael Arce! ¡Las! 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 ¡Michael Arce! ¡Tres defensas de los derechos de Michael Arce! ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Defensa de los derechos de Michael Arce! El pueblo afroecuatoriano estamos acá, atentos a las disculpas públicas que se ha dispuesto por la Administración de Justicia, pero dejamos saber nuestro sentir de protesta por hacernos entrar por la puerta trasera. Estamos inconformes con eso. Michael entró por la puerta principal y tiene que entrar por la puerta principal. Yo pedí la baja voluntariamente por la discriminación, por la tortura, por los tratos inhumanos que yo recibí. Así de simple. Soy un ser humano y merezco respeto. El pueblo afroecuatoriano es un ser humano y el pueblo afroecuatoriano es un ser humano y el pueblo afroecuatoriano. El pueblo afroecuatoriano es un ser humano y el pueblo afroecuatoriano es un ser humano. Como ustedes pueden observar claramente las manifestaciones de agresiones que estamos siendo vistos aquí en la parte de la prevención. Así que claramente el Tribunal de Garantías Penales tiene que ver que se ha dado fiel cumplimiento a la sentencia. Se les agradece absolutamente a todos los presentes. Y simplemente seguiremos con la acción de revisión, ya que esto ha sido una injusticia completa en la situación del proceso. Mire, no hemos escuchado ninguna disculpa pública, porque lo que ha venido a decir el señor Encalada es que él, por una disposición judicial y frente a supuestas agresiones que habría sufrido, el señor Arce le ofrece una disculpa. No son supuestas. Él está condenado por delito de discriminación racial. Entonces, para empezar, la forma en la que él dice que cumplió no es un cumplimiento de la sentencia, más bien constituye un nuevo delito, porque el Código Orgánico Integral Penal claramente dice que el desacatar una orden legítima de una autoridad es delito. Entonces, nosotros lo primero que informaremos al Tribunal de Garantías Penales será esto. Lo segundo es que a mí me sorprende realmente qué bueno que estamos con todos estos militares de civil que me rodean para que me escuchen bien lo que les tengo que decir. Me sorprende realmente que una institución que está llamada a ser garante de los derechos de los ciudadanos ecuatorianos, cuyos sueldos, armas, pertrechos y uniformes se compran con los impuestos del pueblo ecuatoriano, se presten para discriminar y agraviar nuevamente una persona que fue víctima de un delito de odio. Qué pena, señores militares, qué pena que ustedes, nuestro primer bastión de defensa de derechos, se conviertan en abusadores de derechos y nos atropellen. Qué pena, ustedes deberían obligarle a ese capitán en servicio pasivo a que si en realidad ha sido alguna vez un hombre de honor, un hombre pundonoroso como supuestamente son los militares, se disculpe como corresponde y en el lugar que corresponde, porque Michael Arce entró a esta escuela por la puerta grande y cuando pidió la baja se fue por la puerta grande porque no hizo nada malo. Pero aquí estamos en la puerta de atrás y lo que les digo, señores militares, no se va a quedar así. Esto no se acabó aquí. Por lo tanto, yo no voy a aceptar las disculpas. Nosotros vamos a continuar hasta que estas disculpas se nos realicen como es debido. Muchas gracias. ¡Tres adelante, Michael Arce! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante, Michael Arce! ¡Tres abajo, escuela militar! ¡Abajo! 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 Hasta el momento no, la sentencia salió hace más de un año y ni siquiera le daban la baja. Le llegó a ascender hasta Capitán recién, hace no sé cuántos meses, pero sí, este año que le dan la baja. Tampoco se rezarse con una disculpa pública como se estableció. Si esto dicen que es una disculpa, eso no es una disculpa y por el texto de lo que dijo, él no acepta que lo ha cometido el delito. Además, se tiene que publicar la sentencia en todos los medios oficiales y no han dado registro de esta publicación hasta el momento. Entonces, no hay cumplimiento de la sentencia. Se ha logrado una sentencia, es una sentencia contra el delito de odio racial, la primera que se ha dado en estos casos, y hasta el momento no tenemos un cumplimiento total de la misma. Y eso es lo que la Fiscalía está buscando, que se cumpla, porque la Fiscalía no solo investiga, también cuida de las víctimas. En este caso tenemos que rezar, siga la víctima. ¿Qué fue más satisfactorio? Eso no. Michael Arce, quien presentó una demanda por discriminación racial en contra de un oficial del Ejército ecuatoriano y debía recibir disculpas públicas, rechazó que nuevamente haya sido víctima de humillación. Demanda que las disculpas se den en el patio principal de la Escuela Superior Militar. A raíz, sobre todo, de eventos ocurridos en el curso de los últimos días, con ocasión de la realización de la supuesta disculpa pública, se ha radicalizado, se ha viralizado el ataque contra Michael en redes sociales, pero finalmente no es contra Michael. Ese es el problema. Es un mensaje de intolerancia, de repudio, de rechazo, de discriminación hacia el pueblo afroecuatoriano en general. Y eso obviamente es una revictimización. Aquí tenemos que tomar en cuenta que no solo hay una víctima directa, aquí hay un colectivo que es víctima. Porque en los delitos de odio, finalmente, ese mensaje de intolerancia que se envía a través de la conducta del sujeto activo es un mensaje al grupo. Es un mensaje no al individuo, es por la pertenencia del individuo al grupo que se le está discriminando, que se le está atacando física, psicológica, moralmente. Y eso, lamentablemente, fue patente a lo largo de todo el proceso. Este país, este Ecuador, es un país que discrimina. No hemos aprendido mucho, realmente, de la decisión de Arce. Recién adoptada la decisión condenatoria, yo recuerdo, había mucha expectativa de avanzamos por el buen camino, vamos a erradicar la discriminación. Y yo, más cauto, decía a los medios de comunicación, a otros interlocutores. No, no es que el país ya no es racista. Es un buen primer paso, pero no hemos erradicado el racismo del país. Bueno, sabíamos que tenía que ganar, sea aquí en el país o fuera del país, pero esto tenía que ganar este juicio. Es lo que nosotros sabíamos. Cuando tú tienes la razón, cuando tú estás diciendo la verdad, tienes que ser escuchado. Dice que la justicia debía prevalecer. Fue algo agridulce también, porque aparte de lo que se dio en la sentencia, no digamos que pedía yo venganza, pero sí siempre justicia. Pero hasta ahora la veo que no. Y es que es verdad que todos por fuera somos diferentes. Unos somos más altos, otros somos más bajos, unos somos más negritos, otros más blanquitos. Pero todos pertenecemos a una sola raza, la raza humana. Genéticamente, todos somos iguales. No dejemos que estas pequeñas diferencias nos separen. Más bien, veamos que la mayor parte nos une. O sea, hay más que nos une, que nos separen. Todos, por ende, merecemos los mismos derechos. Tenemos las mismas obligaciones. Tenemos los mismos sueños. A veces tenemos metas, objetivos que queremos cumplir. Y no podemos permitir que por pensar diferente, por ser diferente, alguien te destruya este tipo de sueños. El caso de Michael Arce es el primero que llega a sentencia como delito de odio en Ecuador. Sin embargo, no se ha ejecutado la sentencia hasta el momento. Michael y la fiscalía no aceptaron el acto de disculpas, pues constituyó una nueva afrenta al pueblo afroecuatoriano. Desde el 2015 hasta junio de 2017, la fiscalía ha recibido 802 denuncias por el delito de odio. Open your security no se ha Cancelerate no se ha Cancelerate Cancelerate Ära kancelerate ¡Gracias!